Gracias a todos por sus colaboraciones. A pedido del público, esta es la segunda parte de refuerzos sin cartel que la rompieron en Chile. Proveniente de un Talleres de Córdoba en crisis, apareció Ezequiel Miralles en Everton de Viña del Mar. Su campaña fue extraordinaria, hizo 28 goles y llevó al título al equipo de Viña siendo el héroe en la final. ¡Oh, cabezazo, gol de Miralles! ¡Miralles! 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 Contra Colo-Colo, cortando una racha de cuatro títulos consecutivos del cacique. Después fue justamente al cuadro Albo donde pasó, hizo 40 goles y también salió campeón. ¡Miralles! 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 ¡Gol de Colo-Colo! ¡Gol! Pese a que fue campeón del Mundo Sub-20 con Argentina el 2005, la carrera profesional de Julio Barroso no era precisamente exitosa. Casi sin continuidad en Primera División, empezó calladito a hacer buenas campañas. Pasó a Higgins, donde fue campeón el año 2013 y luego a Colo-Colo, donde obtuvo dos títulos. Raúl Areves es sinónimo de historia en Universidad de Chile. Salió campeón junto con Salas, junto con Rogelio Delgado, junto con Superman Vargas. Ese 1994, uno de los torneos más recordados del fútbol chileno, que terminó con una sequía de 25 años sin estrellas para el cuadro azul. Gustavo Lorenzetti llegó en silencio desde Rosario Central a Coquimbo Unido. Pasó a la Universidad de Concepción, donde estuvo cinco años y anotó 16 goles. Y el gran salto lo dio en la Universidad de Chile. Piolita, sin hacer mucho ruido, lleva siete títulos, 29 goles. Uno de ellos en la final de la Copa Sudamericana. Siento trasero, ahí está, ahora sí, gol. ¡Gol! Sin que lo conociera nadie, apareció un tal Lucas Barrios en Deportes Temuco el año 2005. Tremenda campaña. Volvió a Argentina, después pasó a Cobreloa, se fue a México brevemente y llegó a Colo-Colo, donde anotó 57 veces en 67 partidos. Barrios, 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 gol. ¡Gol! 2008 fue el goleador del mundo en Colo-Colo, con 37 goles. Ganó un título y tenía de casero al archirrival. Hasta vomitando le hizo un gol a la U. Lucas en la cancha. Se manda a Lucas. Toma la diagonal Lucas. Magnelli por la derecha. Siempre Lucas. Pasó Lucas. Carrerón de Lucas. Fue a hacer un golazo de Lucas. Lucas. Ganó dos Bundesliga con el Borussia Dortmund. Cuando se lesionó, perdió el puesto con un tal Robert Lewandowski. No sé si lo ubican. Se nacionalizó paraguayo, hizo goles en Copa América. Bajaron, viene el rebate, gol de Paraguay. Barrios. ¡Gol de Paraguay! Después se fue a China, estuvo en Rusia, también en Francia, en el Montpellier y actualmente en Palmeiras. Pero en el fútbol chileno dejó una huella imborrable. Incluso lo quisieron nacionalizar. Recuerde que ya tenemos una primera parte de Refuerzos sin Cartel que la rompieron en Chile. ¿Falta alguno en este o en este ranking? Por favor, suscríbase y comente. ¡Participe!